Bien, la siguiente opción de la que vamos a hacer uso en este momento es de la concatenación, ya que cuando se está trabajando con datos importados de una base de datos como esta que tenemos en el ejemplo, suele suceder muy frecuentemente que nos piden crear nuevos campos. Para crear nuevos campos vamos a utilizar la función llamada concatenación, concatenación existe tanto como función como funcionalidad dentro de la herramienta, vamos a hacer los dos ejemplos de tal forma que ustedes puedan diferenciar el uno del otro. En el caso de funcionalidad para concatenar uno o más datos contenidos en celdas lo que necesitamos es utilizar unos símbolos restringidos del sistema llamados ampersand y comillas. Vamos a hacer lo siguiente, supongamos que se nos ha pedido crear un campo llamado nombre completo, que debe contener el nombre, el apellido 1 y el apellido 2. ¿Cómo hacemos para crear este campo utilizando como referencia las celdas sobre las que sí tenemos referencia? Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la funcionalidad de concatenado y los símbolos restringidos del sistema. Recuerden que para convocar una funcionalidad o una función siempre utilizamos el símbolo restringido del sistema igual. Y empiezo a trabajar, digo, el nombre completo es la unión entre la referencia de la celda donde se encuentran los nombres, es decir, D2, concatenado. Concatenado, esto sirve para concatenar o para pegar una celda con otra. ¿Con qué? Con un espacio en blanco, porque recuerden que el nombre completo debe incluir espacios en blanco para diferenciar los nombres del apellido. Concatenado, recuerden que el símbolo de concatenar o ampersand se debe utilizar como una especie de pegamento con el apellido 1 o la referencia simple de donde se encuentra el apellido 1. Concatenado, nuevamente ampersand, con otro espacio en blanco, recuerden que entre las comillas debe existir un espacio en blanco, si no van a tener las comillas pegadas una con la otra. Y concatenado, pegamento, con el apellido 2. Es decir, la fórmula sería, referencia simple de la celda D2, en donde se encuentra el nombre, concatenado con un espacio en blanco, concatenado con lo que se encuentra en la celda B2, que corresponde al apellido 1, concatenado con otro espacio en blanco, y concatenado con lo que corresponde a la celda C2, que es del apellido 2. Cuando yo presione el botón Enter, lo que voy a tener, fíjense en ustedes, es precisamente lo que yo estaba buscando. Aarón, Abelo, Zurita, el nombre de la persona, completo, con espacios en blanco. Recuerden, prácticas pasadas, yo podría, por ejemplo, extender esta fórmula bloqueando las columnas. Recuerden que para bloquear se debe utilizar el símbolo del sistema dólares. Esto me permitirá no modificar las columnas, sino únicamente las filas. Y luego puedo propagar esta fórmula para conseguir todos los nombres completos de los alumnos que se encuentran listados en el conjunto de datos. Pero, esta es una fórmula, es decir, es o depende de un resultado dinámico. Porque está haciendo referencia, ojo, está haciendo referencia a lo que contiene una celda dentro del conjunto de datos. ¿Cómo puedo utilizar la fórmula que acabo de generar hace un momentito? Para no tener una referencia, sino tener un valor real, lo puedo hacer utilizando las funcionalidades de pegado especial. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que alguien, por descuido, o por error, elimina la columna C2 que contiene, perdón, B que contiene el apellido 1. Si es que yo elimino por error esta columna, fíjense que la fórmula me arroja un error codificado con el símbolo de números referencia. Lo que significa que la referencia no es válida. Es decir, por más que yo conseguí generarlo a través de una fórmula o de una funcionalidad, en este momento no puedo tener este dato, ya que la referencia es válida. Porque no existe la columna a la cual yo estaba haciendo referencia en la funcionalidad. Para evitar esto, lo que nosotros podemos hacer es utilizar una funcionalidad bastante útil. De la herramienta de procesamiento de hojas de cálculo, llamada pegado especial. El pegado especial lo que hace es, utilizando las funcionalidades, me permite seleccionar qué es lo que quiero pegar en otra columna o en otro espacio vacío. Fíjense que he seleccionado la columna I desde la fila 2 hasta la fila 32. He presionado la contracción del teclado para copiar que es control C. O a su vez ustedes podrían hacer clic derecho y copiar. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar el pegado especial. Ese pegado especial está en la opción editar, pegado especial. Y aquí es en donde nosotros deberíamos especificar qué queremos pegar. En este caso voy a especificar que lo único que quiero pegar es el texto. Si doy clic en aceptar, fíjense que ya no tengo una referencia de funcionalidad con las celdas, como lo había tenido acá. Sino que tengo precisamente el texto. En ese caso, la diferencia es que si por algún error una persona llegase a eliminar el apellido 2, por ejemplo. Yo ya no tengo un error de referencia, sino que he copiado el texto puro. Esta funcionalidad es muy útil y ustedes la pueden utilizar siempre que estén haciendo procesamiento de textos. Voy a eliminar esta columna y voy a mantenerme únicamente con la copia que hice de los datos procesados. A esta opción le voy a llamar nombre completo. Finalmente, si es que ustedes no quieren utilizar las referencias de funcionalidad, tanto con los símbolos ampersand como con las junturas, me refiero a los espacios en blanco, con comillas, siempre se puede utilizar una función. Y para eso existe la función concatenar. Concatenar es una función que me permite referenciar una celda, por ejemplo el nombre, coma, para separar los atributos, un espacio en blanco representado por comillas de espacio en blanco, comillas, el apellido 1, coma, espacio en blanco, coma, el apellido 2. Esto me permite también crear algo muy similar a lo que hicimos con funcionalidades utilizando una función. Al igual que cualquier función, esta puede ser propagada y por lo tanto debemos obtener el mismo resultado que hicimos utilizando las funcionalidades que usan los símbolos reservados del sistema. Con esta parte hemos terminado. Gracias.